Os voy a enseñar cómo grabar en 4K o 2K, en realidad es 1440AP, esta resolución de aquí, que es la que tengo ahora mismo en el escritorio y con la que estoy grabando, con un monitor de 1080, que de hecho aquí también pone 1920x180 y este modelo podéis comprobar que es de 1080, vale, es muy simple, solo con GPUs NVIDIA es esto, vale, con AMD hay otra forma también de... se supone que también se puede hacer, pero bueno, yo tengo GPU NVIDIA así que lo explicaré aquí. Vale, tenéis que abrir el panel de control, tenéis que darle clic derecho a mostrar más opciones, panel de control de NVIDIA, se os abría, yo lo tengo abierto aquí ya, con antelación porque es lentísimo, y bueno, yo lo tengo activado, pero tenéis que darle, o sea, configuración 3D, controlador de color de configuración 3D de aquí, factores de DSR, aquí saldríais, marcaríais estas dos casillas, vale. Esto es el DLDSR, que es un downsampling, que es como estos de aquí, pero es más eficiente como pone. Estas son las opciones más interesantes desde el punto de rendimiento porque a veces chupan menos que las de aquí y consiguen más calidad. Y las de aquí, tienes más resolución a elegir, no puedes variar los múltiplos en un principio, no sé si sacarán alguna forma o habrá otro software de terceros. Y esto es el 4K, y esto es el 1440p o 2K, como suelen llamarlo incorrectamente. Vale, estarían así, los habilitamos todo, damos a aceptar, aplicar lo que hay aquí y ya estaría habilitado. Vale, esto tiene una cosa, sobre todo el DLDSR, que se llama de suavidad del DSR. Esto pasa porque hay juegos que meten mucha nitidez y esto permite difuminarlos y tal. Lo dejamos de momento en 33, que es un valor recomendado. Y para algunos juegos que salgan bien y otros que no, en el escritorio, si utilicéis mi 440p en un monitor 1080 se ve por norma mal. Y después, pues bueno, tendréis que cambiar lo típico, ¿no? De esa configuración de pantalla os saldría esto de aquí. Tendréis vosotros 1080p, lo pondréis a mi en 440p. Y bueno, estas son las otras dos opciones, el 4K y la otra del DSR, las dos que había como ticadas, vaya. Y os voy a enseñar por qué es lo del factor DSR, ¿no? Y por qué en algunos juegos hay que cambiarlo. Bueno, todavía aquí el Counter Strike Souls, que es uno de los que he probado, que es el más viejo que yo este juego ya casi. Ni de coña, porque yo ya empecé a tener una edad. Y nada, bueno, en vídeo tendréis que en Ingame nos saldrían igual que en Windows las opciones que habéis habilitado. Si no salen tendréis que reiniciar el juego. Y nada, yo voy a poner esta en DLSR. Y voy a empezar aquí en DAS2, en la base. No sé si algunos sabéis esto cómo está. Pero mira, en muchos juegos no pasa nada. Pero en este, que tiene este tipo de texturas, o por el motor, o por lo que sea, eso está como sobre nitidez, ¿no? En general casi todo tiene nitidez de más. Y no sé si se va a apreciar, pero ahora voy a poner en la nativa. Y vais a ver que se ve en general, veis, es como más plano, mete como demasiada nitidez. Entonces, muchos juegos salen bien y se ven mejor. Otros tenéis que comentar el valor ese que estaba al 30% ¿vale? Este es, yo creo que sería uno de ellos. No he probado a jugar con él, simplemente era para hacer esta prueba. Un juego antiguo que tenía por ahí. Y ya está, ¿qué más? Vale, esto es con monitores de 1080 ¿vale? Vosotros, esto es como bien he dicho, estos múltiplos son fijos. Si tuvierais, por ejemplo, un monitor de 1440, esta opción en vez de dados 4K os daría 5K. Que por ejemplo YouTube también te permite. Esto serviría para grabar, para streamedad, etc. Y si tuvierais un 4K, lo que haríais sería directamente tener la opción de 8K. Aquí, pues el cuadro breve de 1080 es 4K. Y esta es la que hay. Y YouTube admite 5K y 8K. No sé si 6 y 7K creo que no. No sé si después pasará 12 o 16K, no tengo ni idea. Pero esto sería, los juegos ya digo, hay algunos que con estos valores tragan parecido a este. Bueno, en este, en el 1.78, algunos tragan igual que la nativa, pero otros tragarían igual que el esto. Y mira, como hemos habilitado el de LDSR, ya no deja habilitar la versión estándar de LDSR. Pero, solo sería eso. Sobre todo por YouTube eso está muy bien. Y es lo que voy a utilizar en juegos que no tragan mucho. Además se hace función de anti-aliasing, por lo que... En juegos que tengan un mal anti-aliasing o tenga recursos de sobra o que la CPU ponga al tope. Esto es una opción bastante interesante que ofrecen las gráficas de NVIDIA. Y en el caso del Shadowplay, si tenéis ya directamente la opción de grabar en el juego, detectaría que estáis en esta resolución y no tenéis ni cambiarlo. Igual en otro software tenéis que cambiar en qué resolución vais a grabar y tal aquí. Sería casi automático y... Bueno, sería automático directamente si tenéis esta opción. Y ya está. Nada más. Yo ya digo, grabo en un 440 porque el escritorio se ve muy pequeño en 4K y esto se veía enano, pero... Nada más. Algún inconveniente, en un principio no lo he probado mucho. Ya añadiré benchmark y más cosas. Esto ya digo, el del SR lo que hace es, por un algoritmo de IA, bajar... O sea, mejorar la calidad y por eso necesitas una garrita de 2000-3000-4000 porque utiliza los tensor cores de la GPU de NVIDIA. Y creo que ya está todo dicho. Añadiré en la descripción si falta alguna cosilla puntual. ¡Gracias! ¡Gracias!